Estamos acá en test de la reacción de La Tercera. Saludos a quienes se suban a nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestro streaming en latercera.com. Don Claudio Vergara, editor de Culto de La Tercera, junto a nosotros. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Hola, Rodrigo. ¿Cómo va? Buen día. ¿Todo bien? Qué bueno, todo bien por acá también. ¿Cómo estuvo el fin? ¿De bien? Estuvo bien, tranquilo. Todo en orden. Agitado por noticias de nuestra área. Así es, pues. Así es. Sí, noticias bastante impactantes, si uno quiere ponerlo de alguna manera, en el sentido de que partió y falleció una figura del espectáculo chileno muy popular, muy reconocida, polémica también en algún punto, como es Claudio Reyes, actor, comediante, tipo muy conocido por personajes, sobre todo que se dieron en programas como el Happening con Ja, como Morandé con Compañía. Falleció a los 64 años de un infarto agudo al miocardio en Santiago, mientras compartía el sábado por la noche con un grupo de amigos. Él ya tenía antecedentes de problemas de salud que él mismo había revelado en algunas entrevistas. Era diabético, era hipertenso, tenía ciertas condicionantes, pero esto, claro, fue sorpresivo y como sucede con este tipo de muertes, por supuesto, que generan cierto impacto porque era un personaje que, independiente de lo que despierte, muy conocido, muy reconocido desde los 80 que Claudio Reyes viene apareciendo en la televisión chilena. Es un personaje arquetípico de la televisión chilena. Se hizo famoso en las teleseries, en la etapa dorada de las teleseries y después saltó el humor. Y que cruza desde ser cantante, ser comediante, ser actor, ser político, o sea, multifacético, ¿no? Sí, claro. Ser cantante, el mismo decía, entre comillas, digamos, porque intentó hacerlo, no sé si con tanto éxito. Por supuesto. La canción. Una carrera, claro, una carrera, podríamos ponerlo en discusión. Podríamos ponerlo en discusión, claro, pero... Pero fue un tema que... No, que pegó, ¿no? Es innegable que él pegó, no, no era muy afinado cantando, la tarde está llorando y es por ti, no era muy afinado, no tenía un espesor interpretativo muy sólido Claudio Reyes, pero él mismo lo reconocía que él había derivado como cantante finalmente por su éxito en teleseries, porque le había ido muy bien en Bellas y Audaces, que era una teleserie muy recordada en el año 89 de TVN, donde hacía un personaje que se llamaba Marcelo Bruni, que era un tipo con un acento argentino, que se cachiporreaba, una suerte de galán propio de esa época, y de ahí le fue tan bien que algunos productores de TVN lo incentivaron a cantar. La típica que sucede cuando un actor le da muy bien, el próximo salto es cantar independiente y no tenga los dotes interpretativos necesarios, y en el caso de Claudio Reyes fue así, no tenía esos dotes por ninguna parte, pero cantó este hit que se quedó en la memoria colectiva, como la tarde está llorando, y de ahí también, bueno, tomó esta cara de Claudio Reyes bien multifacética, porque efectivamente él estudia teatro en la Universidad de Chile, él de ahí salta al mundo de las teleseries, siempre haciendo de galán juvenil, en la primera época, en los 80, siempre haciendo como del hijo de la familia protagónica, siempre con papeles secundarios, pero en Bella y Audacia se hace mucho más famoso, a partir de ese personaje de Marcelo Bruni, él es elegido actor del año, de hecho, por distintas votaciones que se daban en esa época, él salta como jurado al Festival de Viña del Mar, también que muestra más de popularidad que eso, siempre cuando en un canal de televisión te va bien como actor, te empujan a ser jurado del Festival de Viña del Mar, y ahí él graba esta canción también, que es un símbolo del éxito, y que él siempre bromeaba, que era parte de algo que él no esperaba, pero que le permitió vivir por dos años, esta canción, la tarde está llorando y es por ti, le permitió vivir en festivales, cantando en el Día de la Madre, el Día de la Secretaria, el Día de lo que fuera, aparecía Claudio Reyes cantando este tema, que salió por todos lados, y bueno, fue una parte de la memoria pop chilena, de alguna forma. Yo te decía, claro, él cruza muchas temáticas, ¿no? Más allá del comediante, lo que tú dices cuando estuvo en teleserie, esta canción que además le permite ser mucho más conocido de lo que era, pero también en dúo la política, ¿no? Y estuvo ahí, podríamos decirlo, en un plano bien polémico también, siendo político, ¿no? Sí, porque Claudio Reyes, a diferencia de muchos otros actores y personajes de la televisión, siempre dio su opinión en torno a la política, y él era una opinión bastante dura, era un tipo de derecha, era un tipo que incluso en algún momento tuvo un noviazgo con una nieta de Augusto Pinochet, también, que dice que eso lo marcó profundamente, fue un noviazgo relativamente fugaz y algo bien puntual, pero dice que eso a él, esa relación lo termina sacando de TVN en la etapa de los 90 TVN, en donde ya el área dramática estaba, según el mismo contado, liderada por Vicente Sabatini, por personeros más ligados a la concertación. Entonces, claro, fue un tipo que siempre dio su opinión, fue concejal por el Puente Alto, por la UDI, y siempre dio una opinión bastante dura con respecto a las cosas que él decía, él se asumía como pinochetista incluso en algún punto, entonces, claro, esas cosas le pasaron de algún modo a la cuenta, y también un tipo de humor, un tipo de humor que era bastante, que hoy día es visto de manera bastante obsoleta, un tipo de humor que, muy de época, muy de los años 90 también. Que para la época era, comillas, permitido, ¿no? Exactamente, para la época era muy permitido, un tipo de humor que se reía de los homosexuales, que se reía de las mujeres, que hacía mofa de ciertas situaciones que hoy día no están permitidas por ninguna, y en buena hora, digamos, hoy día no están permitidas por ninguna razón. Por tanto, era un tipo de humor, claro, que es muy de época, muy de un tipo de formato televisivo. ¿Y él nunca claudicó en eso? Nunca claudicó, de hecho, él era muy crítico y muy refractario con el tipo de humor actual, que es un tipo de humor, por supuesto, mucho más cuidado, que tiene que ver con una mirada muy distinta, con un tono quizás diferente, que un poco avanza sobre un campo más minado, si se quiere, el tipo de humor actual. Y él era muy crítico de la comedia actual, y de humoristas que han aparecido en el último tiempo, como Fabricio Copano, como Diego Urrutia, a los que se enfrentó, derechamente, él de hecho decía que cuando vio el programa, el antídoto de Fabricio Copano, un programa que hizo Fabricio Copano en Mega hace un par de semanas, él decía que no había durado ni tres minutos, lo había tenido que cambiar porque le había parecido fome, espantoso y le había parecido lo peor. Era una opinión porque era un tipo que venía más del viejo humor, recordemos que su personaje es Charlie Badulac, que era un tipo que tenía un ratón en la solapa, un tipo con una peluca, con una peluca irrisoria, con un bigote, una forma de hablar particular, unas tallas que hoy día, no sé si hay mucha gente, le darían risa, bueno, a mí lo estamos viendo con una forma de vestir, una corbata verde, estrafalario total. Pero por supuesto, sí. Entonces, claro. Taltonismo puro, ¿no? Totalmente. Para la combinación de cosas, digo. No, por favor. Así que claro, es un tipo de humor que hoy día, claro, no sería muy permitido. Y él siempre se mantuvo en esa trinchera, en hacer ese tipo de humor que hoy día, claro, es obsoleto, hoy día es muy pasado de moda, hoy día es incorrecto, hoy día es un tipo de humor delendable en algún punto, porque en algún punto sí se le pasaba la mano a Claudio Reyes con algunas tallas que no son bien vistas. Así que nada, bueno, él representaba esa... Es una época, no fue solamente Claudio Reyes, es una época que la televisión chilena encarnó a ese tipo de comedia, Happening con Ja, Morandé con Compañía, en algún punto de Chincolajote, también programas clásicos de esa época, que tenían esa manera de reírse de la sociedad y tenían esa mirada que hoy por hoy ya es distinta. Sí, de hecho, él era uno de los defensores de Morandé con Compañía, ¿no? O sea, él partió en... O sea, después de las teleseries, después de que él desaparece prácticamente las teleseries en los años 90, él salta al Happening con Ja, con Charlie Badulaque, con el Guaso Clemente, con estos personajes que él se va haciendo cada vez más conocido, y después ya salta a Morandé con Compañía, donde ya hace este tipo de humor, ya mucho más deslenguado, mucho más explícito, y es defensor de esta trinchera que se transformó Morandé con Compañía, que es un tipo de humor que hoy está muy alejado de la comedia actual, es un tipo de humor bastante visto de manera muy obsoleta por los comediantes actuales. Por tanto, fue defensor de su humor, pero claro, es representante, insisto, de una época de la televisión chilena muy apegada a ese tipo de códigos, muy apegada a ese tipo de circunstancias. Estamos conversando con Claudio Vergara, editor de culto de La Tercera, a propósito de la muerte de Claudio Rey este fin de semana a los 64 años. Claudio, ¿era un tipo querido Claudio Rey? No tanto. No tanto, la verdad. O sea, hay que ser bien sincero, pero él generaba anticuerpo, porque si bien yo creo que en algún punto en los años 80 era un actor que generaba un arrastre popular bastante evidente, por algo terminó cantando, terminó transformándose en un fenómeno musical con la tarde está llorando, pero después sus opiniones, su perfil, su manera de ver el humor, su carácter confrontacional, su manera frontal de mirar las cosas, lo fueron enfrentando muchos humoristas de su época, muchos humoristas más actuales, tenía por supuesto un perfil político también mucho más duro y eso también hace que siempre se generan anticuerpos. Y se fue quedando solo, ¿no? Se fue quedando, sí, se fue arrinconando. Y contigo, en el círculo. Claro, en el círculo, se fue mucho más arrinconando, un tipo que hoy por hoy, hace mucho tiempo ya no hacía teleseries, por ejemplo, me parece que la última que hizo fue por ahí Piel Canela, ya hace cerca de 20 años por ahí. Entonces, claro, era un tipo que se fue arrinconando, se fue quedando solo, no era un actor cotizado, no era un actor que uno lo tuviese en la primera plana, sino que más bien se fue quedando en un tipo de humor y en un tipo de mirada mucho más del pasado. Por tanto, sí, eso generó anticuerpos y tuvo enfrentamientos con Fabricio Copano, con Paloma Salas, con Diego Rutia, con Bastián Bodenhofer, o sea, con actores de su época, con figuras de su época y también con figuras más actuales. Por tanto, sí, fue una figura controversial, es una figura que tuvo muchas polémicas, que en algún momento incluso tuvo polémicas con contemporáneos. Por ahí hay una anécdota de que golpeó a Jaja Calderón, que es un humorista también más de la vieja escuela, más de un humor, más de vieja cuna. Y hubo ahí una suerte de enfrentamiento a golpes, después se enfrentó verbalmente con Oscar Gangas también, otro humorista también que uno podría pensar que son ya de una escuela mucho más antigua. Por tanto, siempre fue polémico y no era un tipo tan tan querido. Por supuesto que tenía su núcleo de gente que lo seguía, que qué sé yo, que piensa igual como él, como puede pasar con cualquier figura pública, pero por supuesto que generaba mucho anticuerpo y era un tipo áspero para mucha gente. Porque lo que pones tú sobre la mesa tiene que ver, claro, la relación con sus pares, en este caso comediante, humorista, pero también se enfrentó siendo político o por sus ideas políticas, con más de algún parlamentario. Exactamente, con algunos parlamentarios, se enfrentó con el propio, él era muy crítico del gobierno actual, de Gabriel Boric. Era de los comediantes, o de las figuras del espectáculo que da su opinión finalmente. Y eso, por supuesto, que agarrea problemas, trae problemas. Y él mismo decía que el hecho de haber dado su opinión lo apartó de la televisión. Él estuvo, hacía muchas teleseries en los años 80, hasta principios de los 90, hizo un par de teleseries, pero después desapareció prácticamente de la era dramática y nunca más se le dio. Por tanto, eso tiene que ver con haber dado su opinión y finalmente pensar cómo él lo estimaba conveniente. Don Claudio Vergara, editor de Culto de La Tercera, muchas gracias por estar acá. Eso pues. Un abrazo. Descanse mañana. Sí, ahí veremos.